Escuchar a la militancia, asumir un papel de oposición y recuperar ideales partidistas son las propuestas con las que la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, busca posicionarse para conseguir la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional. A través de una intensa campaña en redes sociales, la sobrina del dos veces gobernador yucateco, Víctor Cervera Pacheco, que dice haberse hecho de un lugar en la política, pintando postes y pegando calcas, apuesta hoy a la reconciliación al interior para recuperar al PRI. Sin embargo, en vísperas de que se abra formalmente la carrera rumbo a la renovación de la dirigencia nacional del tricolor, sus corrientes internas viven sus primeros brotes de división en torno a quién deberá suceder, a Claudia Ruiz Maciu, el dirigente nacional de la corriente crítica Genaro Morales, ha dicho que tras una auscultación entre los integrantes de su organización, la mayoría coincide en apoyar al actual gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas. Pero en Tabasco, Rodrigo Torres Ayala, dirigente de esa corriente, se deslindó vía Twitter de cualquier apoyo a Moreno Cárdenas y anunció su apoyo total a las aspiraciones de Ivonne Ortega. Lo cierto es que la expresidenta municipal de Semul, su pueblo natal, en sus mensajes en Twitter, ha puesto especial énfasis en la militancia joven, de quienes reconoce ideas frescas, con gente nueva y energía. Y es que Ivonne Ortega, a los 25 años de edad, se convirtió en la primera mujer presidenta municipal, a los 31 en diputada federal, a los 32 fue senadora de la República y a los 33 en gobernadora de su estado. Notimex ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!